Buenas a todos, fantásticas criaturas Dios y Jilis. Aquí Riven de nuevo en Orgrimmar. Pero hoy no hablamos de World Warcraft precisamente, no. Lo pone en el título. Hoy por fin hablamos de New World. Y es muy curioso esto. No puedo enseñaros nada de New World ahora mismo porque este vídeo se va a publicar el mismo minuto cuando desaparezca la NDA. Pero llevábamos una NDA de varios meses de no poder hablar de New World, no poder enseñar a New World por supuesto. No podía ni decir que estábamos ya jugando a New World. Era un secreto total y no sé muy bien por qué. Pero por fin puedo hablar de New World. Lamentablemente nos han informado que todos los archivos de vídeo que hemos grabado durante la beta no se pueden publicar y nunca se podrán publicar. Así que no puedo enseñaros ninguna imagen de New World hasta hoy cuando salga este vídeo. Y de hecho cuando salga este vídeo estaremos en directo en Twitch cubriendo New World por primera vez para todos vosotros. Porque yo ya he jugado algo, pero no puedo enseñaros ninguna imagen, ni siquiera screenshots de ese algo. Curiosamente, es una idea muy estricta. Pero sí que jugaremos en directo y sí que mañana haré un resumen ya enseñando el juego. Mañana haré un resumen de mis primeras impresiones en esta beta. Porque hoy por supuesto sale la beta abierta para aquellos que han comprado el juego en Steam. Les dan acceso hasta primeras fechas de septiembre. Una semana y pico de gameplay en esta betita. Para poder probar un poquito el juego antes de que salga. Y quitaros un poquito esos dientes tan largos que nos dejó por supuesto el retraso de New World hasta 2021. Así que hablaré un poquito sobre mis impresiones de lo que ya he visto en la beta. Hablaré un poquito sobre qué espero de New World. Hablaré un poquito sobre qué podremos hacer en esta beta y por qué creo que ha salido. Y qué implica el retraso de New World. Pero de fondo jugaré a WoW porque estamos en plena serie de Road to 5 millones. Me queda nada, 90.000. Y si cae un bue ahora en el vídeo, pues mira, veréis exactamente el momento en el cual consigo el Bruto Saurio de 5 millones. Pero haremos todo eso y más después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Pero se dice que el intro sexy ya tiene la guilt más grande del mundo en New World. Y eso que la beta aún técnicamente no ha salido. Pero sí, como digo, me da muchísima pena no poder enseñaros gameplay de New World de fondo. Pero bueno, podréis ver un poco de WoW. Para aquellos que no lo conozcan, aunque supongo que es una minoría, New World es el nuevo MMORPG que presentó Amazon Studios el año pasado. La idea era hacer un MMO bastante diferente. Era hacer un MMO de nueva generación que permitiera entrar a un montón de jugadores nuevos a este género y que revolucionara unas cuantas cosas. Con el tiempo, el proyecto quedó en un aparente estado de convertirse en un juego survival, básicamente. Un Ark, un Atlas, un cualquier juego de esto de survival. Al menos tenía pinta de que se estaba convirtiendo en survival. Yo no estuve en la primera alfa del juego, pero sí que estuve en una de las primeras betas. Y ya por aquel entonces casi todo el mundo pensaba que es un juego survival. Es un juego donde te creas un personaje y tal y cual, y tienes que construir tu base, y tienes que comer y beber para servir. Lo típico, cualquier survival de estos. Y eso causaba mucho anti-hype para mucha gente, porque la gente está muy harta de los survival. Curiosamente yo no, a mí me sigue gustando ese género, pero la mayor parte del público están hasta las patillas de los survival y no quieren más survival. Y no querían un MMO survival, no les apetecía. Así que cuando me conecté por primera vez a la beta, y es curioso porque no pude hablar de esto hasta hoy. Cuando me conecté por primera vez a la beta, esperaba encontrarme ese juego survival. Y al crearme el primer personaje y ver que realmente no, no era un survival, me sorprendí muchísimo. Porque era más bien un MMO, tenía algún elemento más pequeño de survival. La recolección de recursos es similar a un survival. Puedes construir algunos elementos por el escenario, como campamentos para cocinar comida y tal. Sí que tiene algún elemento de survival, pero es muchísimo menos survival de lo que esperaba. Es mucho más MMO, es mucho más de... Tienes una quest de matar unos esqueletos, mátalos, sube de nivel, ponte un talento. Tienes un arma, puedes subir de nivel, tienes más maestría con el arma. Tienes profesiones de crafteo, tienes profesiones de recolección. Era mucho más MMO, era como una pareja entre un MMO como WoW y un survival como Atlas o como Ark. Y la verdad es que me fue demasiado entretenido levear al personaje en los niveles bajos. No he podido llegar a ver el endgame, no sé qué tal estará. Mucha gente decía que el endgame era hiper PvP y que no había nada de PvE, básicamente. Que yo sepa, eso lo están cambiando porque mucha gente sí que pedía PvE. Puedo hablar de que la beta, la comunidad del juego era miserable, era horrible. Te conectabas el primer día a la beta y preguntabas cualquier duda y salen cuatro listillos. ¿Pero es que acaso no lo sabes? ¿Es que no has leído todo el foro? Y todo en plan, no, me acabo de conectar por primera vez a una beta de un juego que no ha salido. Evidentemente no lo sé todo. La comunidad de la beta al menos era jodidamente elitista y no me gustó nada. Pero a lo mejor simplemente tuve mala suerte y me encontré con la peña menos adecuada para contactar. Pero ya digo, mis primeras impresiones fueron muy positivas. Se notaba verde en algunas cosas. La traducción brillaba por su ausencia. De hecho, era prácticamente ilegible el juego en versión castellana. Porque en vez de ponerlo en spanglish siquiera, te ponían strings de código que eran imposibles de leer. Porque hacían referencia a números arbitrarios y conceptos que no conocías si no has programado todo el juego. Así que hacer quests era mortalmente difícil. Pero podías avanzar un poquito y pude llegar al primer pueblo. Pude hacer unas cuantas quests por ahí. He visto que el lore se cuenta de manera muy WoW Classic, la verdad. No te saltan 4000 cinemáticas. Al menos no en la beta. No lo sé qué tal están en el juego final. Pero no te salen 4000 cinemáticas. No te llevan de la manita. Sí que tienes ciertas misiones al principio que te llevan más de la mano. Pero a medida que avanza el juego, la mayor parte de las misiones son muy WoW Classic. En el sentido de que tienes que leerlas para enterarte de qué está ocurriendo. Tienes que fijarte en el mundo. Leer libros virtuales que hay por ahí para enterarte un poquito del lore. El lore parecía interesante. Pero no lo suficiente como para que yo estuviera solo en Gensel Lore. A mí me apetecía más grindear, la verdad. Es un juego que si os mola grindear, rollo Black Desert o rollo cualquier survival. Vais a tener juego para rato. El PvP no lo he podido probar, lamentablemente. Y como digo, en aquella época el juego no se centraba en PvE. Así que no sé si habrá al final Rai Stochas o solo Maz Morreo o qué va a haber. Porque no lo he podido ver. La beta nuestra terminó hace un tiempo. Y hoy empieza la beta en WoW que será más pública. Así que mis primeras impresiones son sorprendentemente positivas. Sin embargo, es un WoW Killer. Llevo jugando WoW desde 2005-2006. He visto varias decenas de supuestos WoW Killers. Jamás en mi vida voy a llamar otro juego más WoW Killer. En algún momento ocurrirá. En algún momento habrá un WoW Killer. Pero no voy a decirlo yo ya. Porque me sorprenderá demasiado. También siempre pensamos que no habría una pandemia, ¿no? Y mira dónde estamos. Mi opinión personal, según la beta, no parece ni siquiera querer matar WoW. No es un juego de suscripción. Es un juego de compra única. Es un juego que se centra en cosas muy diferentes. A World of Warcraft no parece querer competir contra WoW. Sino complementarlo o buscar un público un poquito diferente con gustos distintos. Así que, en general, puedo decir que el juego me ha gustado. Y tengo ganas de explorarlo más. Y hoy empezaremos con esa exploración, por supuesto. Desde la beta está más abierta para aquellos que han pre-comprado el juego. La idea con este juego que tenemos es montar una guild de Noticias Gamer. Noticiasgamer.com Y tener una buena hermandad para explorar todo el juego. Ahora en la beta, pues la beta no dura mucho menos de dos semanas. Pero cuando salga queremos hacer una comunidad muy grande de New World. Y ponernos a explorar todo el mundo. Y llegar al endgame y hacer cositas todos juntos. Tener un buen referente español y hispanohablante dentro de ese juego. Sin embargo, ¿qué podemos esperar de esta beta? Yo espero que esté relativamente verde. Espero que falten muchos features. Porque el juego ha sido retrasado básicamente medio año. Hasta principios del año siguiente. Y, sinceramente, viendo lo último que hace Amazon en cuanto a series y tal y cual. Cada vez me fío más de esa empresa. Antaño Amazon era como solo esa tienda y ya está. Pero las series que están grabando en Prime son una pasada. El juego me está dando más y más confianza. Es decir, que lo hayan retrasado me parece estrictamente positivo. Porque una empresa que solo quiere dinero. Va a sacar el juego el día uno para venderlo un montón. Amazon, saque lo que saque, va a venderlo un montón. Tienen un potencial atrás increíblemente alto. Pero precisamente porque ya tienen tanta pasta. Parece que no les interesa simplemente tener más dinero. Les interesa de verdad hacer un buen producto longevo. Que tenga su dosis de mercado. Que tengan su sección de mercado. Por cierto, me encanta cuando los turcos te piden sandstone. Cuando... No es sandstone. No es una piedra lo que sacas. Es un armario. Pero bueno. El juego puede hacerse un hueco. Creo que Amazon confía en ello. Y por eso lo han retrasado. Porque si no lo habrían sacado al instante. Lo antes posible. Simplemente para engrosar sus bolsillos. Y au. Que todo el mundo se olvide. Así que para mí es estrictamente positivo que lo hayan retrasado. De verdad que aunque suene raro. Yo prefiero esperar unos cuantos meses. Y que salga de verdad un buen MMO. Que digas. Joder mira. Tenemos un buen juego. Aparte de WoW para jugar. Espero que pase algo similar con Ashes of Creation también. Que ya hablaré más de Ashes of Creation en el futuro. Supongo. Porque todo el mundo lo pregunta. Si vais al canal de Twitch. Y queréis preguntarles sobre Ashes of Creation. Simplemente poned una exclamación. Y Ashes. Y el voto os contesta. Para que no tenga que contestar cada 30 segundos la misma pregunta. Así que. Eso es un poquito todo lo que quería hablar de New World. Es una pena no poder enseñarlo. Me encantaría poder enseñarlo aquí de fondo. Aunque sea. Para que veáis unas imágenes. Pero insisto. Si queréis ver imágenes. Hoy mismo podéis jugarlo. Si ya lo habéis precomprado. Y si no lo habéis precomprado. Y estáis con las dudas. Venid al directo. Cuando se estrena esto. Ya estaré en directo. Y los próximos días. Durante toda esta semana. Vamos a streamear un montón de New World. Para que veáis todo. Si parece que merece la pena o no. A mí Amazon no me paga nada. Para hablar bien o mal de su juego. Así que mis opiniones van a ser las mías. Y siempre las mías. Y solo las mías. Si no me gusta. Voy a ser muy abierto con ello. Si sí que me gusta. Voy a ser muy abierto con ello también. Así que. Lo que vais a ver en el canal Twitch. Es totalmente. Sin tapujos. El canal de Twitch. Ahora mismo está financiado. Por todos vosotros. Los que tenéis Amazon Prime. Os podéis suscribir gratis. Y el canal está sobreviviendo. Gracias a vosotros. Mi lealtad. Está con el público. Así que. No va a haber ninguna mentira en directo. Y vamos. Incluso si yo la subiera. Vosotros mismos. Vais a poder ver el juego. Por vuestra propia cuenta. Y podréis juzgarlo vosotros mismos. Pero bueno. Hablando de gente que apoya y patrocina el canal. Y cuya lealtad debo. Muchas gracias a la gente que sale en pantalla. Os recuerdo que. Si os suscribís al Patreon. Está en la descripción. En los comentarios destacados. Y llegamos a 25 dólares al mes. Solo. Solo 25 dólares al mes. Haremos un podcast semanal con Sidrik. Así que. Echadle un ojo. Y nada. Muchas gracias al resto de gente que sale aquí en pantalla. Por supuesto. En particular destaco los CCFs épicos. Que son Hechi. Román Izquierdo. Makello y Espina. Melus. Azure Flame. Y señor Gatete. Muchas gracias a estos preciosos. Y nada. Caballeros. Me retiro porque tengo que preparar el directo. Y nos veremos. Espero que en ese stream de Twitch. Y en futuros vídeos y directos en general. Como siempre. Dadle like. Favoritos. Suscribios a mi canal. Como os plazca. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.